bienvenidos señores y señores a el señor se ocupe y bienvenidos a otra vez a bless un lashed como se pronuncia o como se diga y después de probarlo 320 minutos vale aquí lo tenéis con mi amigo cuenca la gente que ya sigue el canal de hace mucho sabe quién es prácticamente juego con él casi diario y después de jugar 320 minutos te recompensa obviamente que tenéis 20 30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 y hasta 300 esto lo acabo de reclamar vale hace nada y a los a los tantos minutos pues te recompensa no sé si luego esto cambia también tiene un pase de batalla por día vale este es mi segundo día ya está reclamado creo que lo hace a partir de las 6 de la tarde porque ayer pude reclamar estos dos yo este no lo he reclamado a lo mejor a las 7 de la tarde ya puedo hacerlo hemos jugado eso ese poco vale y ya pues hemos subido considerablemente de nivel esto te lo regala por favor no vaya rato no sé qué le pasa cuando me pongo a grabar pero bueno a lo mejor si lo paso al disco c va mucho mejor luego lo pasaré aquí me ponen el nivel yo creo que soy nivel 11 un nivel 12 12 creo no sé dónde lo pone en el inventario debería de ponerlo bueno la capacidad de espacio ir diciendo más o menos que todo lo que me vaya acordando vale en espacio por ejemplo cogiendo cofres uno que voy a enseñar aquí es importante que si jugáis este juego la vez que encontréis en las hogueras estaba acercáis vale aquí podéis romper la chatarra que tengáis vale importante ahí para fabricar armas que aún aún no tengo nivel y aquí para encantar vale esto vale para encantar armas no es porque vas así tío te voy a bajar la configuración pero se va a ver como el culo yo lo siento mucho la gente luego cambiaré luego cuando esté fuera cambiaré se va a ver como el culo pero ya va el fluido vale cambiaré cómo se llama el juego al disco c al ssd a ver si ahí no toca las narices cogiendo tres o cuatro cofres de esto no vais el minimapa pero voy a poner aquí que no estorbo veis el minimapa a la derecha aquí hay un cofre cogiendo tres o cuatro cofres de eso desbloquear es una misión constantemente para ampliar vuestra pues vuestro inventario para ampliar el inventario vale ahora estoy yendo hacia un boss por aquí por cierto esto lo regalan este avestru o la regaló vale voy a entrar aquí porque he visto que hay otro cofre y tener mi mapa a ir mirando a ir mirando por el minimapa iba yo vais encontrando cofres la vez que entráis en zona pues a todos los ratos estoy diciendo zona de pesca zona de pelea zona de no sé qué el logro logro aventura vale quiero llegar aquí a una misión que hay aquí hay una misión y aquí tenéis que acercar y esto lo desbloquea y para luego teletransportar esto no sé qué es creo que es un pvp me dan un arco muy primero aquí y ahora vamos aquí vale no estoy avanzando nada de en la historia principal porque estoy con cuenca lo hacemos los dos a la par tenemos un 13 ahí pegándose con los corpiones me ha visto un escorpión la herradura que veis en el centro justo debajo de mi personaje es los bus los 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 spring que tiene hay que acercarse ya tengo el tp y aquí ya tengo el campamento y aquí te puedes curar vale si tienes tu vida baja te puedes curar mira me estoy curando hay 99 ya se llega 100 si comes comida pues se cura antes si comes comida bien ese árbol lo puedo talar eso son eso podéis hacerlo los enemigos entra entras en agro pero tú puedes continuar corriendo y el enemigo pasa llega un momento en que se va aquí hay un boss que hay que matar todo esto que aparece en carta que lo han matado ya aparece en carta qué pasa vale me dice que mate al boss vale está en la misión mata al mini boss que hay aquí voy a coger el cofre y cuando salga el boss pues le reventamos la boquita y tenemos tiempo tenemos cuatro horas y media para matarlo debajo del minimapa lo veis que hay un tiempo aunque el juego está en inglés es muy intuitivo vale el juego es muy intuitivo y un nivel 20 casi el juego es muy intuitivo y está bien me he puesto habilidades nuevas tenemos el pepinazo con stun y tengo eso que no gasta no gasta es un bus que dura no sé lo que estáis viendo tengo un bus que no me consume no consumo flecha mientras que esté el bus activo ya no está activo ya me consume flecha abajo y con la C pues recargo el carcazo 80 es un bus que puedo hacer cada minuto creo y pues no me consume flecha y creas que no se va más cómodo la activa y te lía la pepinazo creo que tengo una hora para matarlo es que salen una hora me voy a estallar una hora aquí antes ponía cuatro horas y ha cambiado así de golpe ahora falta más gente si entras más gente cambia no tengo ni idea voy a esperar un poquito poquito, poquito, poquito a ver que pasa más cosas pues bueno más cosas nada el objeto según cuenca yo no lo sé mira esto tiene un más 5 no sé por qué por aquí hay más 5 será por mi habilidad más 1 más 5 no sé ya tenemos el equipo completo un anillo un collar una cintura entonces tenemos una pieza aunque sea de equipo aunque hay pieza de mierda y tal tenemos muchos ítems aquí de pesca y demás que ya hemos estado obteniendo algunas piedras de encantamiento y estos son consumibles por cierto hay un cofre cada nivel vale a nivel 15 puedo abrir este cofre y me dan todo esto esto es una cazuela una comida que durante 10 minutos pues me ahí veis que me da me da un incremento de mi vida un 400 tant y pico y ya está y esto pues son como unas cartas de si yo por ejemplo quiero dedicarme a farmear pues le doy un bonus de farmeo coño vale vale tiro el buffo esta es healer por lo que sea me ha puesto un escudo gris veis en mi vida hay un escudo gris vale 1 2 voy a hacer 3.000 y pico de daño 3.300 no está más mal de mierda mi vida me va a curar la tía creo o me está mirando por lo menos heal, heal, heal la que cura es aquella me voy a acercar a la que cura eeey me ha atusmado fuck bueno tienes tres opciones para revivir aprovecho hay tres opciones para revivir eh puedes usar una esta un papiro para revivir luego puedes usar la reputación y luego dinero vale pero una te manda a otro lado el dinero por ejemplo te manda a la ciudad vale han matado desgraciadamente no he podido hacer mucho porque no sé que ataque tenía este boss pero bueno me he comido todo voy a dejarme de aquí que el sonido me va a matar bueno la la veis que la zona amarilla la los contactos amarillos son secundarios vale son misiones secundarias que puede hacer y reclamar y ya está eeeh ah vale acaba de desaparecer vale pues ya está y luego está la principal que es la azul vale es la principal que es la de la historia vale no sé si era aquí en campaign aquí veis que llevamos un 11% de la campaña vale luego con un dinero tal podemos reclamar y obtener esta armadura luego esta armadura con esa expansión y luego este oso vale pero veis el costo 50.000 de cosas de estas y yo tengo 7900 luego tiene unas pasivas que las voy a enseñar que están aquí mientras que me curo que es esto el chase blazing vale nos dan estas pasivas del principio vale pues que incrementa el 4% el damage de combo eeeh los enemigos y combo ataque 10% y reduce el cuidado perdón siempre que estoy hablando mucho me da por bostezar esto es eeeh de combo kill 3 times no se que de flash incrementa el tp y luego puedes tu obtener a este y yo me lo he cambiado y yo me lo he cambiado y lo he subido nivel unos cuantos así que tengo la especial la flecha especial de poder un 17% de crítico y tatatapit tatatam bueno eh los campamentos ya veis curan bastante bien ahora que tengo poca vida pero el día de mañana que tenga más vida no se que va a pasar tendré que consumir ahora acabo de recargar vamos a sacar el pollo ayer eh mi amigo cuenca ahi tengo los consumidores ayer mi amigo cuenca me dijo que eh metió todo lo posible en el cofre y que es todo lo posible los cupones wow puedo ayudarte esto es para pescar que ahora mismo no se muy bien para que sirve pescar vale esto es pintura ah esto es metal osea metal eh esto es el material que he ido cogiendo yo de de minear voy a meter aquí ah no porque lo estoy metiendo aquí bueno esto lo haré yo luego cámara fuck aquí no fuck aquí tiene supongo que en todas tus cuentas todos tus personajes como todos los mmo pues tienes un cofre conjunto que yo supongo que es este y luego tienes el personal por cada personaje que es ese y yo y puedes crearte personaje eh mula personajes que solo tengan para acumular eh pues mierda vale ya no me cabe más nada no? perfecto perfecto pues este lo voy a meter ahí bueno y todo esto es caca y esto es comida y esto es un box que no puedo abrir y inventario creo que había un cofre ahí que me ha dado el boss me ha dado un arco nuevo mejor y un par de materiales pues vamos a ponernos el nuevo arco y este pues para que no ocupe espacio no venimos aquí y lo hacemos chatar se apague item lo seleccionamos y lo transformamos y me ha dado una piedra para fortificar que por ejemplo aquí claro bro ahora mismo solo puedo mejorar la caña de pesca no me deja mejorar mi arma solo la caña de pesca y no tengo ninguno de los materiales espera y aquí puedo armonos puedo hacer unos pantalones pues los creo perfecto y ahora puedo hacer una armadura mejor pero para cruzado y berserker ah que era para cruzado y berserker fuck porque no tengo aprendido pero no tengo aprendido nada vale o no no es que no tenga aprendido nada es que me he sacado todos los materiales de mi inventario no se si lo tengo que hacer en el inventario vale cagada bueno no pasa luego se farme un poco de material y ya esta no me deja no me deja que es esto ah vale estos si que son los míos eso era para pues berserker y cruzado este es para mi personaje ranger vale vale ya lo pillo hay un crafteo para cada para cada rol digamos más cosas tiene un pase de batalla este juego tiene pase de batalla aquí lo tenéis yo por ejemplo voy por el nivel 4 el máximo pues será el 100 no 50 y podéis pagar pues lo que es el pase de batalla podéis pagar la parte premium yo no pienso pagar una mierda eh título no se que esto esta completo vale estos son los títulos que vais logros que vais a ir completando no te da puedes poner un título aventurero o no se que de ropa estos títulos aquí tenéis los combos que son totalmente gratuitos van por nivel esto no se puede tocar hasta el nivel 30 que es para cambiarte la especialidad yo por ejemplo tengo el recargar más flechas de la normal y eh el tiro cargado aquí veis que a nivel 3 hace 500 5200 y pico de daño pero eso yo creo que varía aquí tenéis todos los blessings que hay luego quedan estos dos este puede ser importante y luego aquí hay otras historias que no tengo ni idea de que para si son pasivas para pescar y para eso que ahora mismo está bloqueado porque necesitamos un material que no tenemos los combos ya os digo es totalmente gratuito esto ya lo puedo utilizar yo el combo como yo quiera el panadero ahí como siempre lo ando por saco y esto son las habilidades que vais a ir comprando y subiendo a vuestro gusto vale máximo nivel 30 esto es una bomba de humo esto es una flecha ahí vemos en el vídeo carga mucho y luego impacta bueno aquí tenemos otra como hace como un una finta y dispara esto es para marcar al enemigo y pues yo supongo que le hará más daño esto es el que teníamos con el tutorial y hay para flechas desde arriba y este es el cargado 4 pil el cargado molón como he dicho esta montura nos la regalan de todas formas si pusáis escape y le dais a aquí establo hemos conseguimos conseguimos el caballo este por mil que lo compre yo y tiene un boost nada más te dan te regalan una cabra que no tiene boost y ahora mismo están regalando raro esto luego hay quimera y una oco mira mira eso con dos cabezas luego hay otra con tres cabezas eso es para la gente que quiera gastarse pasta y si os pueda permitir ahí lo tenéis no voy a estar mucho llevo ya 20 minutillos ya veis hasta la fecha como va más o menos el juego las cartas pues es muy sencillo venís aquí os darán tres cartas así os yo creo que llevo seis cartas por el momento y reclamáis lo que os den y luego yo por ejemplo elimino las cartas esto esto lo reclamáis esto es lo que me han mandado lo vais reclamando son caja y algún algún beneficio eh pillaréis vale mira aquí hay otro cofre que vamos a coger ya mismo hasta abajo no hay daño bueno hay daño por caída pero no no es mucho cogemos este cofre y ya está cuando cojamos cuatro o cinco cofres todo esto es matable todo esto lo podéis matar y alrededor suele haber misiones una vez aquí hay una misión hay otra misión después voy a ir haciendo aquí en misiones que no parten voy a ir haciéndolas todas las secundarias y subir de nivel para pillar ítem para lo que sea bueno pues yo creo que hasta aquí minear pues no necesita comprar nada he cogido iron ore y para pues talar o coger flores o coger hierba tampoco hace falta comprar nada ni nada puede coger perfectamente ahí sin problema vemos que hay una misión aquí yo soy de nivel 12 mira ya lo he encontrado el nivel está justo aquí abajo bueno abajo en el centro debajo de mi vida podéis ver podéis ver el nivel aquí venís habláis con este pavo que no nos interesa mucho y te da una misión de cazar aquí ñue ni siquiera marca a veces te marca lo que hay que matar y otras veces no te lo marca pues nada tú matas un bicho de estos y mira la barra no subió nada al coger tela tampoco subió nada eh ojo a lo mejor sí bueno aquí vas matando y vas leveando y el material que te de por eso que te lleva 54 de oro más 1 porque tengo una habilidad tengo una joya un collar que me regala me regala oro por kill de más 1000 de experiencia no está mal y así vamos avanzando ojo cuidado que aquí ves que pone que está la misión aquí pues la misión tiene que ser por aquí a joder matas cabras no lo sé vamos a coger la carne ahí parece que ha subido 3 de 10 yo que sé es prairis prairais puma del prado tengo que matar ahí está ah cosas en el tiene el prado este de mierda ah era en puma ahí está seguro hay 3 de 10 vale perfecto pues ya está aquí vais matándolos todos patatín patatán pillando experiencia pillando misión y ya está ataque cargado esto le voy a dar muy tocho porque el ataque cargado es muy tocho ya está y ahora nos cargamos al tonto este con combo y así poco a poco más adelante iré informando de pues los cambios de este juego y cosas a ver si puedo hacer que vaya más fluido a la hora de grabar yo creo creo que es por el fondo que tengo porque consume muchísimo de todas formas yo cambiaré cambiaré el juego al disco local c al ssd a ver si ahí se ahí se mejora no tiene tanto procesado espero que ha gustado y nos vemos en la próxima salud